Hola, ¿qué tal? Javier Leiva por aquí. ¿Cómo estás? Una cosa, si siempre has querido tener un asistente al que editarle las cartas y no has podido, este es tu momento. En 10 segundos te explico cómo. Muy bien, pues vamos a usar esta página web para hacer la conversión de voz a texto. Es el asistente que va a interpretar lo que le digamos y lo va a transformar, como digo, en palabras escritas. Podéis acceder a este servicio desde dictation.io, es decir, dictation.io y es un servicio que funciona solamente para Google Chrome, para el navegador Google Chrome. Está disponible desde la web y está disponible mediante este botón que, bueno, este enlace me va a llevar a una aplicación del navegador que voy a instalar. Bueno, en este caso yo ya la tengo instalada, por eso me aparece un botón para simplemente lanzar la aplicación. Si no estuviera instalada, el botón sería para instalarla. Bien, en cualquier caso, sea desde la aplicación o sea desde la web, esto funciona exactamente del mismo modo. Se trata de hablarle y él intentará convertirlo en un texto coherente con lo que hemos dicho. Muy bien, antes de empezar, tengo varios comandos. Aquí en esta opción me aparecen. Puedo decir new paragraph para empezar un nuevo párrafo. En castellano funciona también decir nuevo párrafo. Puedo decir comma, full stop, question mark para puntuación y puedo decir stop listening o start para... No, start es solamente pinchando el botón, pero stop listening es para que deje de... Bueno, pues voy a probar el servicio. Para ello lo que voy a hacer es cerrar esta ayuda. Entonces, fijaos, para empezar a grabar, lo único que tengo que hacer es pinchar este botón de start dictation, pero previamente tengo que seleccionar el idioma. En este caso ya lo tengo hecho. Voy a seleccionar español de España, que es mi acento, y ya con esto el intérprete está preparado para transformar lo que yo diga en palabras en español. Fijaos que en inglés también hay varios dialectos y varios acentos y para la mayoría de idiomas solamente hay una variante, excepto para portugués, italiano y chino. Diría que esto es chino. Vamos. Bueno, me voy a quedar con el español de España y voy a leer un pequeño fragmento. Bueno, voy a sacarlo de aquí, que es un pequeño libro que escribí para preparar un viaje. Y muy bien, pues vamos a por ello. Empiezo. Propinas. Nuevo párrafo. No es obligatorio dejar propinas, pero sí una costumbre muy arraigada y esperada. En general, en los restaurantes el rango suele variar entre un 10 y un 20% siguiendo el siguiente criterio. Nuevo párrafo. Servicio excelente, 20%. Nuevo párrafo. Servicio correcto, 15%. Nuevo párrafo. Mal servicio, 10%. Stop listening. Bueno. Ahí paró. El stop listening no lo he entendido, como veis. Tampoco he usado puntuación. Sino que, en todo caso, la añadiré después. Así que, bueno, veis que es una manera de trabajar en bruto, pero que nos puede ser útil en determinadas circunstancias. Vamos a ver cómo ha quedado. Propinas. Ha cambiado de párrafo. No es obligatorio dejar propinas, pero sí una costumbre muy arraigada y esperada en general en los restaurantes. Ahí falta el punto, por supuesto. El rango suele variar entre un 10 y un 20% siguiendo el siguiente criterio. Ahí faltan dos puntos. Antes saltaba una coma. Y después lo que he hecho es, esto va a ser una lista de puntos. Servicio excelente, 20%. Nuevo punto. Servicio correcto, 15%. Y ahí no me ha entendido bien. Mal servicio. Ha entendido max servicio, 10%. Bueno, el top listening es lo que he dicho para stop listening. Y al parecer no he pronunciado bien o algo ha ocurrido ahí. Muy bien. Ahora, una vez tengo esto, claro, esto no me sirve para trabajar. Me sirve para simplemente dictar. Tengo dos opciones para sacarlo de aquí. Una, muy sencilla, es simplemente copiar. Selecciono el texto. Esto es baja tecnología. Copio. Me voy, por ejemplo, a un documento de Google Drive que ya tengo por aquí preparado. Y lo pego. Y ahí tengo el texto. Simplemente ahora lo que haría sería editarlo. Por ejemplo, para ponerle una cabecera. Por ejemplo, no se os voy a dejar propinas. Aquí hay una coma, pero es una costumbre muy esperada. Muy arraigada y esperada. Punto. En general, en los restaurantes, el rango suele... Bueno. Entonces, aquí lo que haría sería ponerle los... En la lista, sustituir el MAC por mal. Y más o menos ahí lo tendría, ¿no? Debería ahora borrar esto y poner el símbolo del tanto por ciento. Pero bueno, a grandes rasgos veis lo que es. No es un servicio perfecto. Bueno, desde luego necesita revisión para después. Pero en determinados momentos nos puede venir bien porque no podemos escribir por cualquier motivo. Y entonces tenemos esa posibilidad. Otra posibilidad para sacar el texto más allá de copiar y pegar sería mediante la funcionalidad de exportación. Entonces aquí tengo esta opción. Y lo que me va a dar son opciones para sacar como documento TXT a Dropbox, a Google Drive, al ordenador o enviar por correo. Bueno, fijaos, este es el nombre de archivo, fijaos que es .txt, es un documento de texto que después voy a poder copiar en otro lugar. Así que bueno, es sencillo, por ejemplo, si quiero ir a Google Drive, la primera vez tengo que conectarme. Entonces me va a pedir permiso y una vez le facilite el permiso simplemente la siguiente vez me va directamente le voy a decir en qué carpeta quiero que se guarde el documento y ya está. Lo voy a descartar. Y simplemente para terminar un poco con la prueba voy a hacer una pequeña grabación en otros idiomas, muy cortita, por ejemplo en catalán. Nada, simplemente voy a pedir el desayuno. Vamos a ver si esto funciona. Voy a un café en Viet y una napolitana de chocolata. Bueno, voy a un café en Viet, una política, ahí se ha equivocado. O yo lo he dicho mal. Vamos a probar con el inglés de Estados Unidos. I want a coffee and a burrito. Perfecto. Bueno, el burrito no pega mucho con el café, pero a mí me gusta. Y vamos a probar con el francés. A ver dónde está el francés. A ver cómo ando de pronunciación con el francés. Yo quiero un café y un croissant. Muy bien, pues perfecto. Es triste porque solamente se ha equivocado con el catalán, que se supone que es el idioma que domino mejor. Así que nada, esto es lo que hay. Muy bien, pues ya está. Un servicio sencillo, como veis, con sus defectos. No es perfecto, pero nos puede ayudar. Así que nada, hasta la próxima.